Bienvenidos a Ella Dice, donde tenemos notas de interés para todos. Google Earth y Google Maps son programas gratuitos y herramientas revolucionarias que gracias al uso de fotografías satelitales combinadas con mapas, nos han permitido conocer el mundo, navegar y movernos de un lugar a otro y acercarnos a cualquier parte del planeta, descubriendo también detalles impresionantes e imágenes de lo más extrañas e inesperadas. Aquí te presentamos solo algunas que te harán abrir bien los ojos para asegurarte que sea verdad lo que estás viendo. Hoy te presentamos en Ella Dice, las fotografías más misteriosas captadas por Google. El puzle de Gobi Cuando el satélite de Google pasó por el desierto de Gobi, en China, se topó con extraños diseños gigantescos, pintados en el piso del desierto. Algunas teorías indican que China utiliza estos terrenos como lugares para probar su armamento y que aquí calibran los satélites espía del país. La verdadera función de estos extraños dibujos, solo los militares chinos lo saben. El autovolador Este fue sin duda uno de los misterios inexplicables de Google Maps Earth que se hicieran más famosos. Lo que algunos también llaman un fallo es conocido como el Flying Car o autovolador. Fue ubicado en Australia y forma parte de las primeras imágenes extrañas que captó este sistema. Actualmente Google Maps ya actualizó su base de datos, por lo que esta imagen ya no se encuentra disponible. El auto de Spider-Man Al igual que el autovolador, esta imagen también se ha vuelto todo un clásico. Y es que no podemos imaginar cómo es que ese auto puede estar estacionado en la pared de un edificio. ¿Será que pertenece a un superhéroe? La extraña figura de humo en el cielo Las cámaras de una aplicación de Google Maps, Street View, captaron en una ciudad de Italia la imagen de una substancia extraña que parece sobrevolar el cielo. Nadie sabe si lo que se refleja en la foto es una mota de polvo o un misterioso monstruo, aunque también podría tratarse simplemente de la rama de alguna planta. O quizás se trate de la misteriosa nube de humo que apareciera en la serie Lost. El hombre con cabeza de caballo En Arborden, Escocia, un hombre con cabeza de caballo fue fotografiado paseando por las calles. Al parecer aún existen personas con el humor suficiente como para salir disfrazados de cualquier cosa. Pero aunque no lo creas, a algunos sí les surgió la duda. ¿Se trataba de una máscara o una extraña criatura? Como un caballo que se ha puesto el cuerpo de un hombre. La peculiar imagen ha dado origen a una nueva leyenda urbana. Un divertido relato sobre el que bromean en Inglaterra, aludiendo al misterioso hombre caballo. Se ha hecho tan popular que algunos dicen haberlo visto en otras zonas e incluso fuera de aquel país. El río de sangre en Irak En el 2007 se publicó la polémica imagen del río Sadr en Irak. La razón de la controversia, el agua del río estaba teñida de un tono rojo. Los medios de comunicación de inmediato pusieron sus ojos sobre el hallazgo. E incluso, en el Time.com, se especuló sobre la posibilidad de que algunos mataderos iraquíes arrojaran allí la sangre de los animales. Al respecto, nunca se hizo ninguna declaración oficial y se dio por terminado el asunto cuando se llegó a la conclusión de que lo más probable es que la coloración del río proviniera de aguas residuales, contaminación o algún proceso de tratamiento. Finalmente, Google retiró la fotografía y, en la actualidad, el agua ya no se ve roja. La estrella de cinco puntas En Asia, a la orilla sur del río Tobol, en un rincón de Kazajistán, fue encontrada una estrella de cinco puntas, rodeada por un círculo de 366 metros de diámetro. El sitio ha sido vinculado por muchas personas en internet como un lugar para la adoración al diablo, o como un punto de reunión de nefastas sectas religiosas. E incluso, se ha dicho que en él se ubica un restaurante de carne humana, debido a que la estrella es un símbolo antiguo usado por muchas culturas y grupos religiosos. Recientemente, la arqueóloga Emma Usmanova explicó que, en realidad, el hallazgo es el contorno de un parque hecho en forma de estrella, que está constituido por vías que ahora están llenas de árboles, lo que hace que la estrella sea aún más clara en las fotografías aéreas. El hombre en la cajuela Esta vez, el extraño descubrimiento provino de Alemania, donde la imagen de un hombre desnudo, metido en el maletero de un coche, dio la vuelta al mundo. En ella se puede ver a un sujeto, que no se sabe si entra o sale de un vehículo, estacionado, en el garage de una casa, con una botella y varios objetos a la izquierda de la imagen. También se aprecia a la derecha a un perro recostado, que bien pudiera estar durmiendo o yacer muerto. La fotografía estuvo disponible solo algunos días, pues como es costumbre, atrajo mucha polémica, ya que algunos llegaron a especular con la idea de un secuestro, por lo que se inició una investigación con el fin de descubrir qué rayos estaba haciendo el tipo. Aunque rápidamente Google retiró la fotografía, en Street View se despertaron varios debates, dando explicaciones a la imagen de lo más raro que puedas imaginar. La imagen oculta En Washington, una pequeña extensión de tierra justo a mitad de la ciudad ha quedado oculta tras un círculo difuminado, como en una especie de baja resolución, lo que impide que se aprecie a detalle qué es lo que ahí se encuentra. Algunos dicen que los dueños de ese lugar pagaron millones de dólares para que su propiedad no apareciera en Google. Otros mencionan que ahí se produce la fórmula de Coca-Cola, o que en el lugar se ocultan rastros alienígenas que son estudiados por la NASA. Este no es el único lugar que el servicio de mapa global ha ocultado. Existen varios sitios que tienen una cierta censura, es decir, que no aparecen claramente en las imágenes. Estas son solo algunas de las fotografías más impresionantes que ha recopilado esta herramienta. Ahora que las conoces, cuéntanos, ¿tú ya has ocupado Google Maps? ¿Te ha parecido útil? ¿Has descubierto alguna otra imagen sorprendente en este buscador? Damos gracias a... D MSN. ¡Gracias! 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 ¡No te importa! ¡Lol! ¡Distroyer Trujillo! ¡071012! ¡Alejandra Ramírez desde Venezuela! RubíRD13, Antonio Cortés, Iván Parra y Ángel Vega por comentar nuestro video, la verdadera historia de la chica con tres senos. ¡Muchas gracias! ¿Sabes? Tenemos otros canales que de seguro te encantarán, como Maffer News, donde ya la conocida Maffer hace de las suyas trayéndote información de los acontecimientos más populares en las redes sociales. Y en un minuto o dos, donde podrás tener una gran cantidad de información súper interesante, pero eso sí, en máximo un minuto o dos. Si te gustó nuestro video, opina y comparte, dale like y suscríbete. Yo soy Liz y esto fue Ella Dice. ¡Gracias!